El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con treinta y dos, gracias. Quiero alertar a la audiencia, tenemos una gran conexión ahora mismo, gran visualización de nuestra audiencia, gracias. Estamos solo el día de hoy, en este momento, en Facebook Live. Hemos tenido problemas justamente con la parte técnica, el fin de semana, ya el domingo estuvimos fuera del aire con la señal de radio, por eso no estamos saliendo en señal de radio, esperamos el día de hoy que ya evidentemente se pueda solucionar. ¿Qué audio me está filtrando DJ allá? Escuché algo ahí en mi oído. Así que por ahora solamente por Facebook Live, solo por Facebook Live, estamos justamente trabajando en eso. No estamos ni por radio ni por internet, es el reporte que tenemos de nuestra audiencia, así que esperamos solucionar esto en el transcurso de la jornada del día de hoy, les pedimos disculpas por aquello. Además, quiero también comentarles, contarles que desde el día de hoy, Majestad Radio incorpora una nueva programación con incluso gente que en su momento fue parte de esta de esta familia, de la familia de Majestad Radio, de Unión Soberana, que regresan acá, así que ya les estaremos contando justamente aquello. El noticiero, porque algunos estaban preocupados ayer, el noticiero se mantiene tal cual. Gracias a la confianza de los directivos de nuestra estación, a los directivos de Unión Soberana, nosotros, el equipo de noticiero, nos mantenemos tal cual de seis a ocho y treinta de la mañana, porque ayer había algunas preocupaciones por parte de de varios de los de los internautas fundamentalmente que ante el promocional que había sido difundido por nuestra cuenta de Majestad Radio, pues expresaron alguna preocupación, más bien les agradezco por aquello, pero bueno, estamos acá en la mañana y luego tendremos una serie de programas, como siempre les he dicho, hay las las libertades, no, esta radio siempre se ha caracterizado por la pluralidad, es lo que siempre ha caracterizado esta radio y hay evidentemente programas y música para todos los gustos, esa es parte de la libertad, yo por mi parte siempre comprometiéndoles a que me escuchen, a que coincidan, a que discrepen conmigo porque eso es parte de la libertad de expresión y de verdad leerles a ustedes, ver que están conectados a mí en lo personal me enriquece y me enriquece mucho, les agradezco por aquello, a ver, hay mucho para comentar el día de hoy, muchísimo, muchísimo para comentar, empecemos por lo que ocurrió con el inefable ministro de salud pública, probablemente el ministro más nefasto, más nefasto que ha pasado por la historia de este país, por una cartera tan sensible como es la cartera de salud pública, llamable audiencia aquí lamentablemente yo les quiero pedir que siempre analicen este tipo de cosas con algo de cabeza fría, creo que en lo personal yo les he demostrado a ustedes la posición que tengo sobre las cosas que están pasando, sobre el estado de cosas que ocurren en el país, hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo, otras con las que no puede estar de acuerdo y en el ejercicio de la profesión justamente se ejerce esta suerte de periodismo con criticidad, digo al final uno no es dueño de la verdad, es apenas una opinión, uno no pretende imponer la opinión, simplemente expresarla lo que yo no admito es el fanatismo y desgraciadamente estamos rodeados de un segmento, de un grupúsculo de personas que utilizan el fanatismo como una especie de religión o de deber ser y quienes son los fanáticos, los fanáticos son aquellos con los cuales no se puede dialogar o no se puede razonar, porque se debe discrepar y está bien, la discrepancia es legítima, la discrepancia es sana en el desarrollo de la actividad cotidiana del ser humano y está bien, es sano discrepar, es sano discutir, es sano debatir, lo que no es sano es el fanatismo que impide ver más allá de lo que se piensa y asumir de que se tiene la verdad absoluta y esto es lo que pasó el último fin de semana alguien por ejemplo decía ustedes me ustedes creo que los que me siguen desde hace tiempo les consta que he sido totalmente crítico y que en este espacio hemos sido totalmente críticos con la gestión de Juan Carlos Ceballos pero cuando una autoridad asume un cargo cuando una autoridad es designada para aquello evidentemente hay expectativas sobre lo que podría ser su gestión lo que escribí yo el 21 de marzo del 2020 cuando fue designado Juan Carlos Ceballos fue designado el 21 de marzo del 2020 en reemplazo de Catalina Andramuño cuando recién había comenzado la emergencia sanitaria recién recién había comenzado la emergencia sanitaria acuérdense ustedes que la emergencia comienza con Catalina Andramuño como ministra y luego ella renuncia y se hace pública una carta en la que expone algunos detalles que nunca fueron investigados y que aquí como tenemos memoria corta ya nadie se acuerda de esos detalles que publicó Catalina Andramuño en su en su carta de renuncia y es designado Juan Carlos Ceballos cuáles fueron mis palabras cuando fue designado Juan Carlos Ceballos viendo su hoja de vida decano de la facultad de medicina de universidad de las américas médico de la universidad central del ecuador cardiólogo por la universidad de padua italia postdoctorado en cardiología preventiva por la universidad de massachusetts entrenado en epidemiología de campo en los centros de control de prevención de enfermedades cdc eso es en los estados unidos premiado por el departamento de justicia de eeuu y profesor de la universidad internacional de florida es credencial es que si vieja Juan Carlos Ceballos yo publiqué mi cuenta twitter el 21 de marzo el nuevo ministro de salud tiene un perfil que se ajusta a la emergencia sanitaria que vive el ecuador es especialista en epidemiología de campo punto por escribir este twitter este tweet este este tweet en mi cuenta hace casi un año en los últimos días alguien me dijo que que uno aplaudía o ensalzaba o ensalzó la hoja de vida les acabo de leer tal cual no sé en qué parte ensalzado la hoja de vida de este personaje simplemente destaque una hoja de vida dije tiene un perfil que se ajusta a la emergencia sanitaria que vive el ecuador porque es especialista en epidemiología de campo no sé en qué sentido uno ensalza la hoja de vida está ahí que podemos discutir la calidad de la hoja de vida podemos discutirlo podemos discutirlo por supuesto pero a mí en lo personal me pareció una hoja de vida interesante para lo que se necesitaba en ese momento que era el inicio de la pandemia uno no es adivino ni tiene la bola de cristal imagínense ustedes si uno tuviese la bola de cristal o uno supiese leer las cartas o uno supiese leer el conche del café no le pasarían a uno un montón de cosas uno no es adivino uno no sabe cómo van a proceder los funcionarios uno no tiene idea de eso resulta que esa hoja de vida no sirvió para nada porque juan carlos ceballos hizo una gestión paupérrima y lo criticamos en este espacio y por eso el ministro nunca atendió invitaciones de parte nuestra y por eso quienes hacemos ese espacio hemos sido mal vistos por parte del ministerio de salud por parte de quienes manejan la comunicación del ministerio de salud y no me refiero al personal de comunicadores sino a las cabezas de ese personal de comunicadores porque hemos mantenido una actitud de criticidad porque juan carlos ceballos no supo manejar adecuadamente la pandemia porque hasta el sol de hoy cuando se ha cumplido ayer y esa es una fecha que no podemos olvidar amable audiencia ayer 28 de febrero se cumplió un año desde que catalina andramuño entonces ministra de salud pública le informó al país del primer caso positivo confirmado del nuevo coronavirus sábado 29 de febrero 2020 fue un año bisiesto por ende el febrero tenía 29 días es un año que ha transcurrido llegó un año el gobierno no ha sido lo suficientemente eficiente por ejemplo en dotar al país de la suficiente cantidad de pruebas pcr para la detección de los contagios del nuevo coronavirus y por eso las cifras oficiales que hemos hablado con ustedes en múltiples ocasiones no son las cifras reales hay una diferencia entre la cifra oficial y la cifra real porque hay un subregistro hay un subregistro y fruto de ese subregistro hay un número muy alto de muertes en exceso en el ecuador porque ecuador nunca nunca logró cumplir estándares adecuados de pruebas para la detección del coronavirus covid-19 tema del cual además hoy ya nadie habla porque hoy todo el mundo está enfocado en las vacunas pero ya la gente se olvidó del acceso a las pruebas pcr aquí se ha normalizado por ejemplo que una prueba pcr cuesta 80 dólares 88 dólares 75 dólares 70 dólares se ha normalizado y las dificultades para el acceso gratuito a las pruebas eso es parte de la funesta de la nefasta gestión de juan carlos ceballos como ministro de salud pública nefasto un ministro además que no le supo responder al país amigos y amigas sobre el famoso reparto de los hospitales sobre el cual igualmente la ex ministra de gobierno maría paula romo se fue sin responder porque no queda claro cuál fue el papel de las autoridades de gobierno ante esto que fue materia de varias publicaciones e investigaciones periodísticas pero como en el ecuador la investigación periodística se la toma dependiendo del interés o dependiendo del momento político si esta investigación me sirve pues yo la publicito yo yo la le doy seguimiento la fiscalía inicia las indagaciones previas en la fiscalía empieza a investigar la fiscalía está haciendo allanamientos pero si no les conviene simplemente vean mutis camino al foro cuál fue la corresponsabilidad de juan carlos ceballos ministro de salud pública en el reparto de los hospitales que si lo hubo pero yo me ratifico lo que he venido diciendo a lo largo del tiempo a mí no me consta no me consta quién fue el funcionario autoridad que ejecutó el reparto de los hospitales pero un reparto de los hospitales porque el señor de la boca dan está siendo procesado porque su hijo jacobo calampula y está siendo procesado porque hubo un reparto pues porque el señor daniel salcedo está siendo procesado porque hubo un reparto pues hubo el acceso a cargos públicos y además a contratos en el área de la salud y de esto no se habla y juan carlos ceballos nunca respondió por esto juan carlos ceballos se va sin responder por ejemplo el negociado de la emisión de los carnes de discapacidad pero aquí tenemos memoria corta y no nos acordamos pues y ya nos olvidamos de que en medio de la pandemia cuando el ministerio de salud estaba cerrado emitieron tres mil y pico de carnes de discapacidad pues se acuerdan ya nadie habla del tema cuál fue la respuesta del ministro que se hizo a la interna cuáles fueron los sancionados que procesos judiciales se siguieron porque aquí solamente se cree que sacando un funcionario si es que lo sacaron ya para de contar y si es que emitieron carnes de discapacidad de moda fraudulento aprovechando una coyuntura en particular que era el cierre de toda la institucionalidad pública por la parte más compleja de la pandemia el confinamiento y resulta que entregaron tres mil y pico de carnes pues cuál fue la respuesta del ministro visto no le respondió al país por eso no le respondió al país por eso un ministro que además cometió una serie de desatinos cada vez que emitió una una declaración como por cuando por ejemplo habló de que el 60 por ciento de quienes habitamos en quito ya debimos habernos contagiado de la covid que yo no sé si eso es cierto pero tenía que presentar una base científica porque así como así no se hace pues declaración tras declaración entonces no responde sobre los carnes de discapacidad sobre el reparto de los hospitales sobre el mal manejo de la pandemia sobre la ausencia de insuficientes pruebas para el covid diecinueve y claro la cereza del pastel amable audiencia ha sido el manejo del plan nacional de vacunación que de nacional no tiene nada un plan que fue promocionado por el gobierno con fases pero que aquí se saltaron las fases para vacunar a los panas para vacunar a los familiares de las autoridades en este caso del ministro refiriéndome a su señora madre que no estaba en la primera línea ni en el primer nivel de vacunación y algunos amigos y me van a disculpar las justificaciones que se han emitido en los últimos días yo respeto profundamente al ser humano pero también creo que en esto hay que ser no solamente hay que ser sino parecer aquí hay muchos adultos mayores en condición de vulnerabilidad que ni siquiera tienen recursos económicos para poderse hacer atender en un dispensario la justificación es la edad la enfermedad todo lo que ustedes quieran pero aquí había prioridades no todos tienen las mismas condiciones económicas el otro día un colega me decía yo sostenía que lo lógico como había anunciado el gobierno es que la prioridad sea la vacunación a los médicos y profesionales de la salud de la primera línea y a los adultos mayores de los centros geriátricos regentados por el estado su colega me decía pero por qué tiene que ser del estado porque resulta que la gente que está a los adultos mayores que están en los centros geriátricos regentados por el estado es la gente que no tiene es la gente que no puede solventar una atención con un médico particular o es la gente que no puede pagarse un geriátrico privado o sea es de ampliar un poquito la visión y no simplemente cuestionar la naturaleza siempre de lo público y el ministro se vacunó el primerito y luego vacunó a su señora madre yo no voy a discutir la vacunación del presidente de la república como yo lo dije en su momento el presidente tenía que vacunarse primero porque es el presidente nos gusta o no nos gusta es el presidente de la república segundo porque es un adulto mayor tercero porque es una persona con discapacidad y porque además es mucho más vulnerable tenía que vacunarse lo que yo cuestiono es por qué lo ocultaron por qué el país se enteró de la vacunación del presidente de la república cuatro días después a través de una declaración del entonces secretario general de gabinete en Washington ante un medio internacional por qué no transparentan esas cosas entonces luego se ponen bravos cuando se les critica y luego nos estigmatizan y nos etiquetan cuando les criticamos así se ha manejado el plan de vacunación a ustedes les consta quienes me siguen a diario en este espacio yo no me he hecho eco de la famosa lista que apareció la semana anterior sobre la cual el gobierno dice que es falsa pero yo escribía no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas porque está claro que aquí ha habido una clase privilegiada que accedió a las vacunas a las escasas vacunas que tenemos que nos llegaron aquí hubo una clase privilegiada que accedió a las vacunas y el gobierno no lo ha manejado con sinceridad ni con honestidad el gobierno lo ha manejado con opacidad ocultando la información y de eso es responsable Juan Carlos Ceballos de eso es responsable Juan Carlos Ceballos Juan Carlos Ceballos que además hace pocos días y yo quiero que escuchemos esta referencia que hizo hace poco nomás el ministro en aquella intervención de 6 minutos cortado 23 segundos más menos en aquella intervención de 6 minutos cuando ni siquiera le pidió una disculpa al país porque nuestros funcionarios saben cuál es el peor defecto de nuestra clase política la arrogancia son incapaces de pedir una disculpa de ofrecer una disculpa son incapaces de reconocer un error y de ofrecer una disculpa con honrosísimas excepciones como todo en la vida hay excepciones pero lamentablemente la excepción confirma la regla y la regla es que en el Ecuador en el Ecuador el funcionario la autoridad el político no suele ofrecer disculpas ni reconocer un error sino que son más bravos entonces el ministro aparece hace pocas semanas en una de sus últimas intervenciones públicas antes de reaparecer esta semana donde estuvo ahí hecho el chistoso con algunos colegas periodistas sin imaginar que el día siguiente ya tenía preparado todo para renunciar reaparece el miércoles en rueda de prensa el jueves renuncia y el viernes se va del país ya riéndose pero hace pocas semanas no más hace tres semanas el hombre apareció en un video de seis minutos justificando la vacunación de la mamá diciendo como recordaba la revista vistazo lo hice en mi calidad de ministro de salud en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo olvidándose el ministro de salud que al ser una autoridad al ser un servidor público tenía que priorizar el bien público o el interés público el bien común por encima del interés particular y él lo que hizo fue priorizar su interés particular se vacunó el primerito el segundo día de la llegada de las vacunas se vacunó primerito y después escondido lo vacunó a la madre pero como nada está oculto el país se enteró de la vacunación de la madre pero que dijo Juan Carlos Ceballos 23 segundos escuchemos y concentraré todos mis esfuerzos en esta enorme tarea de vacunar a todo un país cuenten con este ministro para dejar todo el esfuerzo por seguir salvando vidas en cada paso que dé no cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás no hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia seguimos perdiendo gente por esta terrible enfermedad no cuenten conmigo para salir por la puerta de atrás y Juan Carlos Ceballos se fue por la puerta de atrás no se fue por la puerta de enfrente Juan Carlos Ceballos se fue por la puerta trasera es más yo me atrevería a decir que se fue por la ventana por la ventana se fue Juan Carlos Ceballos por la ventana terminó yéndose y esto lo dijo hace tres semanas que todavía hay mucho por hacer que no sé qué ¿saben por qué se fue? se fue porque ya no aguantó la presión me imagino y se fue por todo lo que se ha dicho la última semana sobre la vacunación VIP porque está claro que este personaje que ojalá que el país estos son los nombres que el país tiene que recordar que el país no se olvide de este nombre Juan Carlos Ceballos que se desempeñó durante casi un año durante 11 meses como ministro de salud pública tuvo un manejo nefasto y abusivo de la pandemia del coronavirus COVID-19 la peor crisis sanitaria en la historia del Ecuador que este señor se burló del país se burló del país con la complicidad del gobierno nunca ejercieron un elemental sentido de autocrítica respecto de las falencias en la gestión de este personaje al frente del ministerio de salud y se fue y se terminó yendo por la puerta de atrás y digo la política ecuatoriana y la historia de la política ecuatoriana da cuenta de un montón de casos en donde a ratos nuestras autoridades nuestros servidores públicos nuestros funcionarios nuestros legisladores con tanta arrogancia como un expresidente decía o cambiamos el Ecuador o morimos en el intento y resulta que terminó saliendo de carondelet en un helicóptero y así un montón de ejemplos porque aquí no son capaces de encarar a la opinión pública no lo son y hay gente que defiende esto que defiende la gestión de Juan Carlos Ceballos empezando por el propio presidente de la república empezando por él cero crítica cero autocrítica cero cero admitir las las falencias los excesos la ausencia de empatía olvidándose por ejemplo de la parte más dura de la pandemia que fue la crisis sanitaria en Guayaquil entre marzo y abril olvidándose de eso aquí hay gente que lo defiende y hay gente que justifica digo en el ejercicio de la libertad de expresión cada cual tiene el derecho de opinar y de pensar lo que quieran esta es mi opinión apenas y les voy a decir otra cosa yo el fin de semana hice una comparación o una similitud de hechos parecidos con dos personajes distintos y que evidentemente enfrentaron situaciones distintas pero al final estuvieron en medio de la polémica renunciaron y se fueron eso pasó con el señor Pedro Delgado entre el 19 y el 20 El siguiente segmento tiene contenido o opinión 6 con 32 gracias quiero alertar a la audiencia tenemos una gran conexión ahora mismo gran visualización de nuestra audiencia gracias estamos solo el día de hoy en este momento en Facebook Live hemos tenido problemas justamente con la parte técnica el fin de semana ya el domingo estuvimos fuera del aire con la señal de radio por eso no estamos saliendo en señal de radio esperamos el día de hoy que ya evidentemente se pueda se pueda solucionar que audio me está filtrando DJ escuché algo ahí en mi en mi oído así que por ahora solamente por Facebook Live solo por Facebook Live estamos justamente trabajando en eso no estamos ni por radio ni por internet es el reporte que tenemos de nuestra audiencia así que esperamos solucionar esto en el transcurso de la jornada del día de hoy les pedimos disculpas por aquello además quiero también comentarles contarles que desde el día de hoy Majestad Radio incorpora una nueva programación con incluso gente que en su momento fue parte de esta de esta familia de la familia de Majestad Radio de Unión Soberana que regresan acá así que ya les estaremos contando justamente aquello el noticiero porque algunos estaban preocupados ayer el noticiero se mantiene tal cual gracias a la confianza de los directivos de nuestra estación a los directivos de Unión Soberana nosotros el equipo del noticiero nos mantenemos tal cual de 6 a 8 y 30 de la mañana porque ayer había algunas preocupaciones por parte de varios de los de los internautas fundamentalmente que ante el promocional que había sido difundido por nuestra cuenta de Majestad Radio pues expresaron alguna preocupación más bien les agradezco por aquello pero bueno estamos acá en la mañana y luego tendremos una serie de programas como siempre les he dicho hay las las libertades no esta radio siempre se ha caracterizado por la pluralidad es lo que siempre ha caracterizado esta radio y hay evidentemente programas y música para todos los gustos esa es parte de la libertad yo por mi parte siempre comprometiéndoles a que me escuchen a que coincidan a que discrepen conmigo porque eso es parte de la libertad de expresión y de verdad leerles a ustedes ver que están conectados a mi en lo personal me enriquece y me enriquece mucho les agradezco por aquello a ver hay mucho para comentar el día de hoy muchísimo muchísimo para comentar empecemos por lo que ocurrió con el inefable ministro de salud de pública probablemente el ministro más nefasto más nefasto que ha pasado por la historia de este país por una cartera tan sensible como es la cartera de salud pública llamable audiencia aquí lamentablemente yo les quiero pedir que siempre analicen este tipo de cosas con algo de cabeza fría creo que en lo personal yo les he les he demostrado a ustedes la posición que tengo sobre las cosas que están pasando sobre el estado de cosas que ocurren en el país hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo otras con las que no puede estar de acuerdo y en el ejercicio de la profesión justamente se ejerce esta suerte de periodismo con criticidad digo al final uno no es dueño de la verdad es apenas una opinión uno no pretende imponer la opinión simplemente expresarla lo que yo no admito es el fanatismo y desgraciadamente estamos rodeados de un segmento de un grupúsculo de personas que utilizan el fanatismo como una especie de religión o de deber ser y quienes son los fanáticos los fanáticos son aquellos con los cuales no se puede dialogar o no se puede razonar porque se debe discrepar y está bien la discrepancia es legítima la discrepancia es sana en el desarrollo de la actividad cotidiana del ser humano y está bien es sano discrepar es sano discutir es sano debatir lo que no es sano